...siempre llenos de nostalgia y que siempre deja también un gran vacío. Es lo que prácticamente marca el adiós. Sin embargo, también marca el inicio de la gran fiesta musical que tendremos a continuación. El fuego que recorrió muchos estados de nuestra República Mexicana, muchos quienes portaron la antorcha panamericana y ese fuego que se ha extinguido, pero que vive en el corazón de todos los que nos tocó estar presentes en la fiesta de América. Este segmento es dedicado a Sergio Zamante, escritor, artista mexicano. En este momento son proyectadas obras suyas. Así como en la inauguración vimos a Siqueiros, vimos a Frida Kahlo. Mamayo. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además plasma pues también de una gran manera la tradición que hay en México a partir de Sergio de San Martín. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!